Música Soy Susana Palazuelos, vivo en Barcelona, en España, y hoy vamos a ir a buscar a Sara en Alcazal, una escuela ordinaria, muy cerquita de casa. Sara, Sara, Sara. Gracias, Nuria. Dígale hasta el lunes. Qué chulo, oye, qué bonito. Sara, cuando sale del colegio, tiene su rutina. Sale del colegio súper contenta, se pone a correr, y cuando llegamos a la portería le digo, Sara, toma las llaves, abres tú, y le digo, pica el ascensor. Y entonces Sara pica el ascensor, normalmente me hace caso. Dentro del ascensor siempre le encanta mirarse en el espejo, porque es muy presumida, y canta una canción. Música Soy Marcos, soy el papá de Sara. Trabajo en la sanidad pública, como director de recursos humanos. Con el dinosaurio. Qué andré. Nosotros, a ver, mi hija hoy por hoy es feliz. Es feliz, canta, baila, se lo pasa súper bien en el colegio, tiene todos sus amigos que los adoran, no llora, no sufre, duerme bien, come bien, es lo que nosotros sentimos. Sara tiene un carisma especial, ha sacado lo mejor de todos los niños, niños que eran muy tímidos, con Sara se abrían, le daban abrazos, ella ha transmitido a sus compañeros lo mejor de ella. A nosotros la vida nos cambió ya con la primera enfermedad. Sara tuvo un neuroblastoma, un cáncer infantil, que se curó con un año y medio, y a ella cada cuatro, tres, cuatro meses le iban haciendo los controles de seguimiento. Había algo que yo no entendía. Los médicos decían que el cáncer le había retrasado el desarrollo, que podría ser, que no hablaba tanto por el periodo que había estado con la quimioterapia, pero yo no estaba tranquilo. Entonces, a nuestra oncóloga le pedimos que nos diera una visita con el neurólogo. Y por tanto, ya empezaba a ver el fantasma. Salgas de una visita diciéndote que tu hijo no tiene cura y que no hay cura en el mundo, yo eso no lo podía concebir. Yo sé que esto era peor que el cáncer. En general, es una enfermedad que a los cuatro, entre los cuatro y los seis años, tiene una primera regresión, que tiene que ver que a veces, pues esto con perder la comunicación, el habla, empiezan a tener problemas psicomotores, tienen una esperanza de vida prácticamente hasta la pubertad. Yo, de hecho, cuando nos dieron el diagnóstico, me quedé como en shock. No lo quería aceptar. Y entonces Marcos es cuando dijo, Susan, tienes que dejar de trabajar y dedicarte totalmente a ella. Dejé cuatro meses el trabajo, lo dejé todo, para dedicarme a Sara. ¡Mara, espera! Estoy enormemente agradecida a todos mis amigos y amigas, porque me han ayudado muchísimo. Ellos me llamaban, no me apetecía coger el teléfono, me enviaban mensajes. O sea, no me han abandonado, en plan, ostras, Susan, ya no vale la pena, no, no, han estado conmigo. El cáncer es el azar. Esto es el azar también multiplicado por mucho. Podría decir que es mala suerte, pero nunca lo he visto así. Tenemos la hija más fantástica que podemos tener. Tiene una enfermedad, eso sí que es cierto. Bien, ven por aquí, cariño. Marcos dice que yo no lo he acabado de aceptar, pero yo lo acepto a mi manera. Es verdad que es muy duro aceptarlo, porque es muy duro aceptar que tu hijo no se desarrolla a la velocidad, no haga cosas que hacen otros niños, o incluso pensar que no las va a hacer nunca. Si te digo la verdad, tengo en algún momento, algunas horas muy puntuales, como un poco de bajo de ánimo, también de miedo, de incertidumbre, pero en general me siento muy afortunada. Yo si la veo a ella sonreír y feliz, soy feliz, sí. Muy bien. ¿Está bien, Paquito? ¡Olé! Ojalá pudiéramos parar el tiempo para que la enfermedad no avanzara. Pero también somos conscientes de que el tiempo no se puede parar, y entonces lo que hacemos es disfrutar, disfrutar cada día, cada segundo, cómo relativizamos la vida, cómo nos sacan lo mejor de nosotros mismos. Nadie en la vida me va a enseñar más que mi hija, lo tengo clarísimo. Me ha sacado lo mejor, me ha hecho mucho mejor persona, y yo el día que me dice papá, ese día soy el más feliz del mundo. La verdad es que de Sara, desde hace mucho tiempo ya hablamos como Sara la campeona. Cuando empezamos a enviar todas las pruebas, todos los resultados de cómo Sara había vencido el cáncer con una metástasis que tenía importante por todo el cuerpo. Campeona es casi el apellido, Sara Campeona. Sí, en la escuela también, las profesoras le dicen, eres una campeona. Campeona es casi el apellido, Sara Campeona. Campeona es casi el apellido, Sara Campeona.